¿Qué tal? Soy TM y espero que hayan tenido una super semana. Volar en avión a distancias lejanas puede ser muy cansado, incómodo y molesto, por la espera o los retrasos y más cosas. Pero esto cambia cuando tienes unos millones en el bolsillo, y estos dueños de estos aviones hasta los mandan a colocar oro por dentro de las aeronaves. O colocan cines o salas de conferencia, camas, restaurantes privados, salas de oración y muchas otras cosas, haciéndolo los aviones más caros que existen. Por eso aquí te traigo un top de aviones más caros del mundo. Número 6 El Bandit de los Cielos De nuevo es un ruso el que entra en la lista de los aviones más caros del mundo. Se trata de Roman Abramovich, conocido por ser el dueño del equipo de fútbol inglés Chelsea. Con este dato seguro que ya tienes una idea de lo impresionante que es esta aeronave, aunque se encuentre en el puesto número 6. El magnate ruso tiene un Boeing 767-33AER, al que ha llamado Bandit y cuyo precio ronda los 170 millones de dólares. Y como él no podía ser menos que el resto, también ha querido decorar su capricho con madera de castaño y oro. Y para que él y sus invitados estén siempre seguros, ha instalado un sistema antimisiles, desde luego que a Roman no se le escapa nada. Número 5 Boeing 747 Y porque uno no es suficiente para el príncipe, y el palacio volador le debe de parecer poco, el príncipe saudí Bin Talal se ha comprado también un Boeing 747. Puede que tener dos aviones de estas características le pareciera egoísta a Bin Talal, por lo que instaló dos lujosas habitaciones y una mesa para 14 invitados, además para que todos los que viajaran en él se sintieran como en el reino, no se le olvidó poner un trono real también en el avión. Y seguro que estás preguntante el precio del avión, que es solo de 220 millones de dólares. Número 4 Tiene personalización, para elevar su precio a más de 200 millones. Parece que el oro es uno de sus obsesiones, ya que se ha encargado de que su avión luzca más mejor que ninguno. Así los lavados son de oro sólido, las habitaciones y la sala de estar también. Además uno de los cuartos de baño está decorado con cristales preciosos, y una vez más con el metal dorado que tanto le gusta. Y como dije, la aeronave tiene un precio de 200 millones de dólares. Número 3 Airbus A340-300 Y como en Rusia todo es a lo grande, Alisher Usmanov, el magnate más rico del país, no podía faltar en esta lista. Este ruso es conocido por ganar millones gracias a la venta de hierro y acero, y a trabajar en diferentes sectores de las telecomunicaciones. Aunque no sea un palacio volador, Alisher se conforma con tener un Airbus A340-300, cuyo valor supera los 350 millones de dólares. Esta aeronave recibe el nombre gracias al padre de Alisher. Es el avión privado más grande de Rusia, y su precio original antes de su adquisición era de 238 millones. Sin embargo, tras unas cuantas reformas, el precio se estima en 350 millones de dólares, una pequeña cantidad, para quien posee una fortuna de casi 18 mil millones de dólares. Número 2 Airbus A380 No es de extrañar que el avión sea muy caro y pertenezca a un príncipe, y aún es menos raro si la persona en cuestión es de la realeza, de Arabia Saudí. Te hablamos de Al-Walid Bin Talal. Este multimillonario es conocido, entre otras cosas, por demandar a la revista Forbes, por subestimar su fortuna. Así que imagínate, ¿cómo es el avión que posee? Pues bien, se trata de un Airbus A380, que transporta a los afortunados pasajeros, que pueden pagar por subir a él. Ha sido denominado como el Palacio Volador, porque a los 215 millones que le costó al príncipe saudí comprarlo, hay que sumarle lo más de 90 millones de libras, que se gastó para adaptarlo a unos gustos poco corrientes. De esta forma, el avión cuenta con un baño turco, un garaje y un salón para rezar, en donde los tapetes rotan de forma automática, en dirección a la mesa. Y esto no es todo, porque para darle un toque más exclusivo, de Bin Talal, quiso que recubrieran el exterior, con una capa de oro. Ahora entendemos, por qué su precio total asciende a unos 500 millones de dólares. Número 1 B-2 Spirit Estamos hablando del avión más caro del planeta, y es militar. En esta categoría, el modelo que rinde la excelencia, es el B-2 Spirit, un bombardero fabricado por Northrop Grutman, que cuesta en la actualidad 1.400 millones de euros. Su primer vuelo de prueba simbolizó un cambio de era, en la historia de la aviación. Ocurrió el 17 de julio de 1989, son las fiestas más eficaces de la flota de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Por el coste de la fabricación de cada ejemplar, fue un poco de conflicto a finales de los años 80, cuando el gobierno planeó hacerse con 132 ejemplares del B-2 Spirit, que por aquel entonces valían 720 millones de dólares. El B-2 Spirit vuela a una velocidad crucero de 870 kilómetros por hora, y alcanza una velocidad máxima de 972 kilómetros por hora, y su precio actual es de 1.400 millones de euros. Gracias por ver el video, espero que haya sido de tu agrado, no olvides apoyarme con un like, suscríbete, y no olvides compartir este video para seguir creciendo en esta pequeña comunidad. ¿Crees por ver el video? Si te gustó regálanos un like, no olvides compartir esto con tus amigos y conocidos, y por favor suscríbete a mi canal para más videos como estos, y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!